Luis Jiménez Chau La señora Celia, que está aquí al lado suyo, ¿quién es esa señora? Esa señora... es una... ¿Su esposa? Sí, mi esposa Es mujer mía, porque esposa es cuando se casan Sí, o sea, pues papeles ya, pero aquí se le llama mujer Y la señora que está aquí al lado, ¿cómo se llama usted mi doña? Negra Doña Negra, ¿quién es Doña Negra? También... Su esposa, su esposa ¿Qué tiempo tiene usted con Doña Negra? Ah, ¿no? Con ella la tengo yo como... Treinta años Treinta Treinta años, ¿y con Doña Celia cuántos años tiene usted? Como doce años Doce años no, papi, más Más El tiempo yo no era el primer... El tiempo yo no era el presidente, primera vez Más Veinte años ¿Como veinte? ¿Vente años? Como veinte años, mamá Sí, sí Entonces, ¿cómo se hace usted para llevar la vida entre la... Entre Doña Celia, Doña Negra... ¿Cómo usted se hace? Bueno, mucha gente dice que yo le hice brujería Yo no le hice brujería El problema es la forma de usted tratarla No peleamos Sí Sí Ellas dan una chocadita Yo, entonces en la noche Hablo con la que me toque dormir Y la otra noche, entonces llamo la otra y le doy su consejo No le doy consejo A las dos juntos Porque aquí hay dos casas Y la cocina está en el medio Usted le toca dormir un día con Doña Negra Y otro día Y un día con Doña Celia Sí Ok, entonces, eh... No hay un día específico, un día especial que le pueda tocar a ella dos días Y a... Y a Doña Negra, a Celia dos días A cualquiera que esté enferma Yo no la abandono ¿Le toca esos días? Si es una semana dura enferma, una semana dura con la que esté enferma 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 La dos también aquella que sea Suscríbete a Luis Network Para que escuches el show de Luis Jiménez Disponible para iPhone y Android